El aguacate es un cultivo que demanda mucha novedad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros como productores es aprender muy bien el cultivo, desde cómo se siembra hasta el trabajo post cosecha. En el aguacate hay que ser muy cuidadoso desde la siembra hasta cómo cortamos la fruta, es decir, tiene una forma y hay que aprenderla. Tenemos que tener nuestras huertas muy bien cuidadas precisamente para dar un tema de sanidad, buscar las certificaciones para que en un futuro no muy lejano, tanto Veracruz como Oaxaca, empecemos a sacarnos aguacate, no nada más para autoconsumo en el estado, sino lo empecemos a sacar también a otros países. El aguacate es un cultivo que a pesar de que requiere muchos cuidados, mucha nutrición, mucho combate a plagas y enfermedades, pues la verdad es muy rentable. Hoy precisamente nos decía nuestro presidente nacional que él ha estado vendiendo, imagínense, el kilo de aguacate de exportación hacia Estados Unidos a 90 pesos, pero se lo llegaron a pagar en huertas certificadas como orgánicas a 125 pesos el kilo. Entonces, imagínense ustedes, la verdad, eso generaría o genera un gran ingreso a la economía de las familias aquí en Veracruz, que siembren aguacate, que es lo que nosotros representamos. Yo soy presidente estatal del sistema producto aguacate en el estado de Oaxaca y la labor de nosotros es precisamente esa, todos los días estar motivando a los productores a que se animen a incursionar en el tema del aguacate. En realidad el aguacate es el oro verde, está demostrado y la verdad únicamente se requieren de dos a tres años para empezar ya a hacerle los primeros cortes y a partir del quinto año en adelante, pues nos vamos a olvidar de muchas otras cosas. Nosotros tenemos una página también en Facebook que se llama así como es nuestra organización, Comité Sistema Producto Aguacate de Oaxaca, ahí publicamos todo, inclusive ya publicamos lo de hoy ahí, tenemos muchos seguidores en esta página. Y pues obviamente también a nuestro número telefónico, en el caso de Oaxaca, pues somos 951-127-3316, Comité Sistema Producto Aguacate de Oaxaca. Saludo a Veracruz Agropecuario, que por ahí somos sus seguidores en Oaxaca a través de YouTube, a través de Facebook, que hemos visto ya las publicaciones que ustedes hacen.